¡Por igual, valiente! ¡Alta E! ¡Venga de frente con E! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Para se diga venga de frente con E! ¡Al frente! ¡Que se vea de igual! ¡Venga! ¡Vámonos! ¿No te digo Najavi? ¡Voy, no! ¡Uno! ¡Seguimos! ¡Seguimos andando! ¡El paso no sé qué ha pasado! ¡Anda más corto! ¡Anda más corto! ¡Ojo! ¡Eso es! ¡Vámonos! 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 ¡Eso es! ¡Seguimos andando! ¡Venga table! ¡ respira! ¡Seguimos! ¡Y no te canses! ¡Vámonos! 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 Venga, con arte, vámonos Venga, no cansarse, seguimos andando Y el compad, el compad en el tambo Venga, vamos a pegarle un pellizquito, Javi El compad en el tambo Venga, seguimos, seguimos andando Venga, adelante un poquito Venga, oído Uno Y sigue largo, sigue largo Venga, adelante Venga, oído Venga, oído Otro más Venga, compad, compad, hay que esperar el compad Venga, que tenéis sobrado en el compad, eh Venga, no cansarse, Javi, a dar pellizquito ahí Venga, sin volverse loco, eh Dos 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 Seguimos, seguimos andando Venga, bien andado, bien andado Venga, vamos, señores Bien, que es alegría, alegría Venga, vámonos Mereza el zapato Venga, seguimos andando Venga, seguimos andando Venga, ayudarse, eh Ayudarse Vamos a hacer cambio de calle en cilento Cambio de calle, venga Atento, eh Venga, seguimos andando, Javi Venga, seguimos andando Cuidado con la pelletilla Vato, cuidado Cuidado que subimos para arriba al repesito, eh Cuidado Cambio de calle, vámonos para arriba Vamos a hacer la pelea Venga, seguimos andando Venga, seguimos andando Venga, seguimos andando Cuando pueda ¿Listo? Ahora, cuidado Yo hablo con los coches ¿Para? ¿Para? Gracias, la llevada Venga, pa... Vámonos de frente Vámonos 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Seguimos alargando Primo, seguimos alargando Eso es Primo, seguimos alargando 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 ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Ven entrando! ¡Ven entrando! ¡Ven entrando adereza! ¡Ven entrando adereza! ¡No, no, no! ¡Vamos a llegar! ¡Ven frente! Venga, seguimos vendiendo a la derecha, esto es. Ok, voy a meter la salada. Ya Juan, estar aquí conmigo el Adrián. ¿Estás aquí conmigo el Adrián? ¡Ahora va a ir!